Dios bendiga el maravilloso pueblo en esta preciosa noche, son las 7.23 minutos de la noche, marcando el marcador aquí en la cabina Radio Emanuel, la segunda cabina aquí en Southbridge, en el pueblito donde hay como 18 mil personas de acuerdo al censo, alabado sea el Señor, quiero mandar un saludito a todos los pastores, evangelistas, misioneros, todos los que trabajan fuertemente para la obra del Señor, alabado sea Dios, a todas las pastoras, alabado sea el Señor, mujeres esforzadas, alabado sea el Señor, la hora porque usted, yo digo mujeres esforzadas, bendito sea el Señor, sabe porque hay mujeres esforzadas, alabado sea el Señor, porque hay hombres, verdad, que son medio cobardes y las mujeres tienen que tomar una decisión, alabado sea el Señor, porque Dios está haciendo el llamado para muchas personas, alabado sea el Señor, y muchas personas no quieren aceptar el llamado de Dios, Dios te está llamando, alabado sea el Señor, mucho, alabado sea Dios, quieren soltar el rango, alabado sea el Señor, el gran ministerio que Dios ha puesto en sus manos, alabado sea el Señor, si tú lo tienes en la mano, agárralo, no lo sueltes, y más si es de parte de Dios, ahora si es del hombre, ya cuando, alabado sea el Señor, es el hombre que pone, es mucho diferente, pero cuando Dios te llama, Dios te llamó a ti, Dios te llamó a ti, para que trabaje para él, alabado sea el Señor, y predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, alabado sea el nombre de Cristo de Nazaret en esta noche, así que si Dios te llamó, alabado sea, pasa que hay mucha gente, mira, mucha gente tiene mucha escuela, tiene mucho instituto, mucha teología, pero no quieren trabajar para Dios, quieren estar, alabado sea el Señor, en un grupo, donde una iglesia tiene 50, donde una iglesia tiene 100, alabado sea el Señor, o gloria a Dios por la gente, verdad, por los hermanos, pero si hay una iglesia que tú no tienes, que casi no te dan parte, porque hay muchos hermanos, o demasiada gente, alabado sea el Señor, gloria al que vive para siempre, yo estoy seguro que hay muchas otras iglesias, que no te estoy diciendo que te vayas de tu iglesia tampoco, no que mañana, ah, que el pastor Nelson López dijo que si no me daban parte, me fuera, no, 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 eso yo no lo dije, yo lo que te digo es, alabado sea el Señor, que cuando Dios te hace el llamado, tú tienes que escuchar la voz de Dios, dice la palabra en el libro de los, alabado sea el Señor de Éxodo, un libro escrito, alabado sea el Señor de los Pentateuco, alabado sea el Señor, por medio de, gloria al que vive para siempre, por Moisés, escrito, y él escribió allí, pasa que la gente no quiere hacer caso, la gente no quiere hacer caso, y él escribió en el capítulo 15, versículo 26, alabado sea el nombre de Cristo de Nazaret, Dios te está llamando, no corra, no te vayas a correr, los cobardes no entran, alabado sea el Señor, de los cobardes no se escribe nada, alabado Dios, la Biblia dice que el cielo se vuelve fuerte y solamente los violentos, los valientes van a ejercer ese, alabado sea el Señor, los reinos de los cielos, alabado sea el nombre de Cristo de Nazaret, pero si tú tienes el llamado, Dios te habló, Dios usó un, alabado sea el Señor, un vaso útil, porque hay vasos útiles, hay otros vasos que son, que hay que tener mucho cuidado, bendito sea el nombre de Cristo de Nazaret, pero si Dios te llamó a ti, tú tienes que seguir hacia adelante, mira, agarra las maletas y maletas y maletas, eso de estar con cobardía, que si mañana me ponen a predicar, que si no me ponen a predicar, y lo triste de estos, escúchame bien, yo soy un pastor, Dios me habla, Dios le habla a los pastores, igual a cada hermano que se somete a su pastor, hay hermanos que se, que no se, que se pastorean ellos mismos, si, hay hermanas y hermanos, hay santos, yo no sé, yo no sé a quien le estará hablando del Espíritu Santo, pero hay hermanos y hermanas que se pastorean ellos mismos, ni vienen a la iglesia, cuando vienen, vienen a murmurar, a criticar que si el pastor me miró mal, que si no me saludó, que si la pastora no, 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 ya no me llama, óyame, entonces, a mí me llama la atención, cuando Moisés escribió el capítulo 15, en el libro de Éxodo, de la salida, bendito sea el Señor, porque eso es lo que quiere decir Éxodo, salida, bendito sea el nombre de Cristo, de Nazaret, ahora, ahora, cuando Él escribe este, Santo, Dios le está hablando a alguien, llámate a Jehová, llámalo ahora mismo, llama a Jehová y dile, no, 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 Señor, yo no me voy a salir del Evangelio, yo no te voy a dar la espalda, yo voy a ejercer lo que tú pusiste en mis manos, más, Señor, prometo ahora, desde ahora en adelante, que voy a trabajar más fuertemente para, para tu obra, Señor, y el que quiera seguirme, me sigue, si no me sigue, yo voy hacia adelante, porque después que yo lo tenga a usted, que yo tenga al Padre, al Lívio y al Espíritu Santo, yo voy para adelante, para atrás y para agarrar impulso, alabado sea el Señor, y yo te digo, que cuando Moisés escribió el capítulo 15, fue un capítulo que, que me llama tanto la atención, si, porque la Biblia dice, escudriñar las, las escrituras, yo no sé si tú sabes que eso existe en la Biblia, si, escudriñar las, las escrituras, dice, eh, Juan, eh, capítulo 5, versículo, alabado sea el Señor, este, versículo 20, 39, gloria al que vive para siempre, si, así lo dice, con el permiso de los hermanos, pero ya le voy a, ya breve le voy a decir, eh, que me llama mucho la atención, permiso, pero necesito cambiar de sombrero, alabado sea el Señor, ah, que diga Jesús, ve, Jesús, ah, alabado Dios, y me llama tanto la atención, cuando Moisés escribió, en el libro de Éxodo, Santo, yo siento la presencia de Dios, sabes, yo no sé de ti, pero llámate a Jehová, dile Jehová, estoy aquí, yo quiero que tú me escuches, si, dígaselo, háblele, si, preséntele todos sus problemas, ponga todas sus cargas, si se siente cansado, no hay problema, porque la Biblia dice, poned sobre mí todas tus cargas, venid a mí trabajados y cargados, todo lo que tú tengas, ponlo en las manos de Dios, que Dios te va a encargar de todo, toda tu familia, Dios te va a sacar la familia de las drogas, del alcohol, de la prostitución, del homosexualismo, del lesbianismo, ah, de la cárcel, porque Dios, tú no le pariste hijos al diablo, porque la Biblia me enseña a mí que los hijos son bendición de Dios, entonces quiere decir que tú le pariste hijos a Dios, se los pariste a Dios, tú no le pariste hijo al diablo, no, 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 es que el diablo te quiere dejar saber a ti, como él es truculento, ah, se viste lindo, se viste muy hermoso, habla muy lindo, mucha labia, sí, porque hay mucha gente que tiene labia, pero tú no le pariste hijo al diablo, tú le pariste hijo a Dios, ay, ay, santo, siento la gloria, papá, cuando Moisés le escribió a aquel pueblo, aquel pueblo era un pueblo desobediente, y ustedes saben la historia, que yo no quiero, yo no quiero traer la historia cuando ya ustedes la saben, digo, si ustedes leen Biblia, porque hay mucha gente que no leen Biblia, ah, no leen Biblia, no tienen que decir nada, porque no leen, sabiendo que cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando a usted, y cuando usted ora, usted le está hablando a Dios, presentándole todito a Dios, aunque Dios sabe tus necesidades, Dios sabe lo que tú necesitas, lo que quieres, bendito sea el Señor, pero cuando Moisés le escribió a aquel pueblo desobediente, él le dice en el, en el libro de Éxodo 15, versículo 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová, santo, yo no sé si tú, si tú estás escuchando la voz de Jehová, no le hagas caso al diablo, no le hagas caso a él, que eso es lo que él quiere, que tú le hagas caso, él dice que tú no, ah, mira, que no vas a crecer en esa iglesia, no le hagas caso, sí, sí, porque el diablo susura en lo que es los oídos, y te hace pensar en tu mente, en la neurona, te trata de torcer todas las células, trata de torcer la palabra en el aire, pero yo te digo en esta preciosa, en esta preciosa noche, son las 7.33 minutos de la noche, PM, ah, hoy miércoles, yo te digo a ti, si oyeres atentamente a la voz de Jehová, no le hagas caso a lo que dice el vecino de ti, no, porque a veces hasta el vecino se, 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 se presta para, para murmurar y criticar, sin saber, ah, sin saber, no le hagas caso, porque a veces son, son instrumentos, verdad, que, que el enemigo usa, alabado sea el Señor, pero una persona, alabado Dios, que conoce la palabra de Dios, que sabe de Dios, que sabe de donde, de donde Dios lo sacó, donde Dios le dio la, la, la bendiciones, santo, ah, que lindo ser bendecido por Dios, ah, pero si tú escucharas la voz de Dios, e hicieras los rectos, delante de mis ojos, sabe que, que tú escuchas la voz de Dios, le hagas caso a Dios, ah, te convierte a Dios, santo, siento la gloria de papá, ah, ah, imagínese usted, un drogadicto, como yo era, un ex drogadicto, un ex alcohólico, a las seis, de la mañana, a las siete, ya yo estaba borracho, borracho por ahí, ah, buscando potes en la calle, en los zafacones, para cambiarlo, para beber, licor, imagínese, de ahí Dios me sacó, porque ese es el Dios misericordioso, por eso que yo le creo tanto a él, por eso que yo digo, gracias señor, ah, yo escucho tu voz, porque tú eres el que me bendice, tengo una iglesia maravillosa, quizás no tengo un sinnúmero de, de hermanos, pero tengo cinco, siete cámaras, donde voy, transmitiendo la palabra, a diferentes países, que la palabra no se queda en cuatro paredes, ah, no se queda en cuatro paredes, bendito sea el nombre de Cristo de Nazaret, la palabra va fluyendo, va a África, a estos 196 países, de este mundo terráqueo, alabado sea el nombre de Cristo de Nazaret, esa es la palabra, gloria que hay para siempre, pero yo me gozo, y yo no le hago caso al diablo, ah, porque la Biblia dice, si oyeres atentamente, la voz de Dios, e hicieres los rectos delante de mis ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, tú no tienes que hacerle caso al diablo, no le hagas caso, te lo estoy diciendo, no hagas caso al diablo, ah, si en una iglesia a ti no te dan parte, si en una iglesia a ti te tienen como, en cero en una esquina, vale tango, vale tango, no te estoy diciendo que te vayas, pero pide dirección a Dios, que vas a hacer, no seas cobarde, con tanta escuela que tienes, con tanto bonito, que predica, con tanto alabado Dios, el cántico, de que vale, de que vale, si cuando, porque no te dan parte, murmuras, criticas, eso es en contra, la Biblia, en contra de la palabra de Dios, sométate a tu pastor, sométate, sométete, a tu pastora, pero si tú crees, que tú tienes el llamado de Dios, mira anda, díselo a tu pastor, y díselo a tu pastor, a él te va a ayudar, porque si es de Dios, Dios, se lo va a revelar, al pastor, y a la pastora, Dios te lo va a revelar, pero, tienes que hacer los rectos, delante de los ojos de Dios, tú tienes que hacer los rectos, delante de los ojos de Dios, no hacer lo que te da la gana, que si alguien te predicó, que alguien te profetizó, que si te dijo, alabado sea el nombre de Cristo, de Nazaret, si te dijo, ah mira, tú tienes un llamado pastoral, ya mañana te fuiste, dejaste a todo abandonado, la iglesia, al pastor, no te lo diste, al pastor no le informaste, nada, hiciste lo que tú quisiste, pero déjame decirte, perdiste la bendición, porque Dios es ordenado, uno no se puede ir así a lo loco, no, 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 pero si Dios te dio, el ministerio es tuyo, y tarde o temprano se va a llevar a cabo, porque lo que se da, alabado sea el Señor, y viene de parte de Dios, alabado sea el nombre de Cristo, déjame decirte algo bien importante, escúchame bien, llama a Jehová, llámalo, llama a Jehová, ¿sabe por qué? porque Dios, hace y después dice, porque dice en el libro de números, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo que Dios dijo, ya lo hizo, después que lo hace, entonces dice, ya, ya es hora, go, go, vete, vete, tienes que irte, no te puedes quedar aquí, alabado sea, el nombre de Cristo de Nazaret, gloria que hay para siempre, pero mucha gente, le gusta la iglesia, que hayan 50, que hayan 100, porque le gusta, ahora no, el gentil, no le gusta la iglesia pequeña, donde hay amor, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo ora por el, uno por el otro, alabado sea el Señor, donde se sigue la sana doctrina, y que quiere decir la sana doctrina, separado para Dios, separado para Dios, hermano, con todo el respeto, y lo voy a decir, ok, con todo el respeto, pero hoy en día, mucha gente se ha entorcido, sumamente tan, drástico, que es horrible, ver lo que están haciendo, simplemente para llenar las iglesias, 200 miembros, pero hacer lo que le da la gana, predica al lindo, claro que sí, si el diablo predica al lindo también, el diablo le predicó a, a, a Jesucristo, lo tentó tres veces, le dijo también, que era dueño de todo esto, aunque déjeme decirle, le dijo la verdad, porque Dios le entregó, todo esto a él, pero todo esto va a ser quitado, bendito sea el Señor, pero, cuando Moisés le dice, si oyeras atentamente, tú tienes que oír, la voz de Jehová, cuando tú escuchas la voz de Jehová, mira, mañana hay servicio, a las cuatro de la tarde, antes de las cuatro, ya tú estás orando, no vengas a venir, no vayas a venir, cuando ya es hora de cerrar el culto, el servicio, y a mirar el reloj, oh ya es hora, que mucho, mira, que mucho se ha extendido, que mucho se está, se está extendiendo el mensaje, alabado Dios, pero yo te digo a ti, en esta preciosa noche, si tú, oye la voz de Jehová, hay culto, hoy, ya estás ahí, a las cuatro, a las tres y media, ya estás ahí, domingo, lunes, martes, no importa, pero estás ahí, bendito sea, el nombre de Cristo de Nazaret, tenemos ahora, todos los lunes, a las seis, toda la iglesia, nos estamos uniendo, un sinnúmero de iglesias, de pastores, para orar por la ciudad, por los alcaldes, los presidentes, por todo el mundo, por todos los hermanos, por los que no les sirven todavía a Dios, y eso a mí me llama la atención, me atrae tanto, bendito sea el Señor, que cuando yo estoy orando, yo siento la gloria de papá, en el momento que yo veo a ese grupo, intercediendo por aquellos enfermos, donde gente son sanas, donde gente con cáncer, se sanan, gente con diabetes, se sanan, gente con alta presión, con problemas del corazón, con los problemas de los riñones, con problemas de la espalda, con problemas en los oídos, con problemas en los ojos, que no ven, que ya están viendo, y por qué, por la intercesión del pueblo de Dios, la Biblia dice, que nosotros tenemos poder, lo dice, que tenemos poder, de echar fuera demonios, porque ninguna enfermedad, nos manda a nosotros, ninguna enfermedad, nos va a matar a nosotros, el que nos puede llevar a nosotros, se llama Dios, porque Él es dueño de tu vida, es dueño de mi vida, pero no, no ninguna enfermedad, la enfermedad la reprendo, en el nombre de Jesús, y la ha hecho fuera, tenemos autoridad, de echarla fuera, pero hay gente que todavía, no entienden eso, no entienden el poder, que Dios le ha dado, alabado Dios, y si oyeras atentamente, a la voz de Jehová, ahora, cuando tú escuchas, la voz del diablo, no, no, no me siento, con ir, a la iglesia hoy, estoy cansado, tengo dolor de estómago, me duelen las piernas, estoy pasando, mucho tiempo, en la iglesia, estoy olvidando, mi familia, estoy diemando demasiado, estoy ofrendando demasiado, bendito sea el nombre, de Cristo de Nazaret, eso es mentira, del diablo, no le haga caso, a Satanás, que no tiene parte, ni suerte, contigo, ni con tu familia, alabado Dios, si oyeras atentamente, a la voz de Jehová, y si eres lo recto, delante de mis ojos, y tienes oído, a mis mandamientos, y guardar, todos mis estatutos, ninguna, ay santo, que ninguna enfermedad, de la que yo la envía, a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu Dios, tu sanador, y si Dios es tu sanador, la enfermedad, que tú tienes ahora, no tiene parte contigo, porque el dueño de tu vida, se llama Jehová, se llama Dios, se llama Dios, que mandó a su hijo, unigénito, a morir por cada uno, de nosotros, alabado sea el nombre, de Cristo de Nazaret, y no tiene parte, ni suerte, por permiso, alabado Dios, mire esa estrella, mire esa estrella, ahí contento, sonriendo, bendito Dios, gloria, y que vive para siempre, alabado Dios, Dios, ese Dios que usted le sirve, el Dios que yo le sirvo, que te mantiene contento, que te mantiene feliz, como tú puedes tener una vida, amargada, no, que se amarga el diablo, que usted sabe que le queda poco tiempo, que ya pronto Cristo viene, y va a levantar su iglesia, maravillosa, excelente, estupenda, magnífica, fascinante, admirable, consejera, extraordinaria, infinito, incorruptible, indestructible, sobre todo, mi Dios es divino, ese es el Dios que tú le sirve, que yo le sirvo, el Dios que está en tu casa, de noche y de día, la 24-7, ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo creen que está contigo 27-4? 24-7, ¿cuánto lo creen? Digan amén, digan amén, bendito sea Dios, sea el Dios que nosotros le servimos, hermanos, gloria que hay para siempre, pero tenemos que oír atentamente a la voz de Jehová, bendito sea el Señor, usted no le haga caso a lo que dice el hombre, porque el hombre falla, pero Dios nunca falla, el Dios que yo le sirvo nunca falla, ¿cuánto lo creen? si tú lo crees, dile amén, ¿ah? ningún hombre murió por ti, ningún hombre murió por ti, el Señor murió por ti, se llama Jesucristo, alabado Dios, así que Dios le bendiga, Dios le guarde, alabado Dios, gloria que hay para siempre, no se olvide que les amo un montón, alabado sea Dios, le amo un montón, primeramente, antes de que me vaya, alabado Dios, quiero ponerme, alabado Dios, quiero, antes de que me vaya, quiero, ponerme un gorrito que tengo aquí, me compré un nuevo gorro, alabado Dios, le pongo un minuto, alabado Dios, a un minuto, wow, es tan grande que, alabado Dios, es tan grande, me ven, muy grande, lo compré en Sturbridge Village, de la gente de antes, alabado Dios, me costó 30 pesitos, ven, ah, usted va allí, bien viejito, como yo ya, bien viejito, pero contento, usted solo queda un viejito contento, alegre, feliz, ah, que siempre estoy riendome, siempre estoy gozoso, ¿por qué? porque tengo el Espíritu Santo, y una persona que tiene el Espíritu Santo, no puede estar triste, ah, se acuerda la canción, es esa que dice, el coro, no canción, canciones del mundo, el coro, no puede estar triste, un corazón que ama a Cristo, bendito sea el Señor, ¿cómo le gusta mi gorro, hermano? ah, alabado Dios, así que, Dios le bendiga, Dios le guarde, le amo un montón, alabado Dios, le amo un montón, le amo un montón, ya, gloria que para siempre, alabado, hermano, hay que, hay que sonreír, hay que sonreír, estar, 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 estar gozoso, pero vuelvo y repito, usted tiene el llamado de Dios, usted tiene el llamado de Dios, espere que Dios le diga al pastor suyo, mire, este varón o varona, o sierva, varona, hay que ponerlo en tal lugar, porque tiene un llamado, y Dios lo va, y Dios, la va, o lo va, a pasar a otro nivel, alabado Señor, porque cuando Dios llama, Dios, ah, prepara, envía, y responde, claro que sí, pero cuando Dios, dice algo, es porque Dios lo va a hacer, así que, Dios le bendiga, muchos besos, muchos abrazos, y hasta luego, bye bye.